qué tal mis pana de warframe bienvenido una vez más estamos aquí otra vez con una will esta vez con la estrofa que recientemente salió con la actualización protocolo punto muerto y básicamente la contrincante de la redime prime esta arma hace muchísimo daño sin importar el nivel que sea y tiene buenas estadísticas y básicamente hace mucho daño ya le he repetido pero es que le he estado probando y me encanta porque reviento al enemigo con bastante facilidad bueno vamos recomendaciones con este con esta arma es que vayan con una mirage ya que ya que hace mucho daño con el 1 y el 3 si estás en una zona que tenga bastante claridad esta arma sube el contador de combo muy rápido no sé por qué pero la sube bastante rápido y y se aprovecha pues entonces otra recomendación e ir con la escuela naramon con su pasiva de el contador de combo se nos mantiene el contador del combo entonces viene muy bien que vayamos con esa con esa con esa escuela bueno aquí está la demostración con mirage hace muchísimo daño reviento al enemigo muy fácilmente y que más le puede decir esta arma este bueno este hace estar muy está muy a la par con la redime prime esta build es bastante barata de una sola forma y se acerca bastante a la redime prime entonces la verdad que a mí me encantó me convenció y vale la pena usarla la verdad no les voy a mentir si les gusta este tipo de arma como sable pistola les recomiendo bastante con esta arma porque hace muchísimo daño como pueden ver y bueno siempre es bueno variar un poquito no siempre ir con la misma arma y y bueno lo que siempre les digo este lo del mirage es una recomendación no es necesariamente pero este incluso sin mirage hace mucho daño a esta arma bueno veamos qué tal ok este lado ahora está la build vamos a enfocarnos en el estado y en el crítico en el poquito crítico que tiene pero no va a servir para siempre ese daño que bestial que les demostré bueno lo de siempre viral con calor heridas sucurantes para multiplicar ese estado con el multiplicador de combo y ya les repito que esta arma sube de tiene bastante probabilidad de subir el contador de combo no sé por qué pero lo sube bastante rápido y este bueno como daño hace sobrecarga de condición ya que esta arma tiene bastante estado entonces se aprovecha y bueno eso es todo esta build es bastante barata pero comete bastante hace muchísimo daño y solamente falta que las pruebe y ya terminé de farmear todas las armas que salieron con esta actualización este la estoy probando bien para luego subirlas subiré la de la secundaria la veloz y veamos qué tal bueno si te gusto el vídeo te animo que le des like y te suscriba y así me ayudas y también le des actives esa campanita para estar atento al contenido y las builds que iré subiendo y bueno gracias a todos por todo el apoyo me han dado y nos vemos en otras mis panitas